En realidad todos los gastos del festival son generados por la comisión, por trabajos previos que hacemos durante todo el año, más la venta de entradas y también la ayuda de algunos comercios locales. La totalidad de la plata viene de ahí. Por lo cual agradecemos mucho a todos los comerciantes y la gente que nos apoya, que nos ayuda todos los meses, hacemos una milonga o algún evento para juntar plata. Así que se se inventa de esa manera. Muy bien. ¿Las entradas están en venta? ¿Qué costo tienen? ¿Dónde se pueden adquirir? Sí, hasta hace un tiempito vendíamos anticipadas, como decía Ariel, con un pack o un combo para poder ir soltando algunos gastos. A partir de hace un tiempo ya directamente las vamos a vender en la entrada. Así que en la entrada se pueden adquirir a partir de las 9 de la noche, 9 y media, ya pueden adquirirla. O si nos llamando por teléfono a los teléfonos que figuran en las redes sociales, les podemos informar cómo obtenerlas. Nos contó Ariel sobre la actividad del viernes. ¿Sábado y domingo qué hay? Sí, sábado y domingo son los números más fuertes, de mejor nivel. Los dos días, las dos noches, hay milongas durante las cuales hay diferentes tipos de show. Primero quiero destacar que también en el rubro del tango hay un montón de rubros, de subrubros que intervienen, porque hay una parte de la milonga que es un show de danza, otra parte de la milonga que es para escuchar a la orquesta o para bailar. También en este rubro pasar música es muy importante, entonces traemos algunos DJs de diferentes lugares del país que tienen como su propio estilo también. Pero en general es un multishow. El sábado y el domingo toca la orquesta Juan D'Arienzo, que es una orquesta muy, muy conocida. Son gente que hace, interpreta música tal cual la tocaba Juan D'Arienzo, tiene inclusive el director artístico y el director de la orquesta, es un nieto de los banderamistas que tocaban ahí. Entonces están como número principal sábado y domingo y hay una pareja que baila el sábado, de estas que nombró Ariel, y otra el domingo.